¡Hey! ¡Listen! Recorriamos ciudades, tierras de oscuridad Obteníamos aplausos, ya tuvimos pies Pero aún con pesares pudimos volar Y siéndote sincero yo no te podré dejar, retejar Recorriamos ciudades con ganas que pagar Y a pesar del glamour nos vivimos más Pero aún con pesares pudimos volar Y siéndote sincero yo no te podré dejar, retejar Bajaste por Santa María María en la, María en la cruz Como tú dentro María María en la, María en la cruz Si tú quieres, ven, escapa con tu interior Yo voy a costillear Y no creo que eso esté mal Jugamos limpiamente Sin nada que ganar Descubrimos después Lo inútil que fue Pero aún con pesares pudimos volar Y siéndote sincero yo no te podré dejar, retejar Bajaste por Santa María María en la, María en la cruz Como tú no hay otra María María en la, María en la Bajaste por Santa María María en la, María en la cruz Hermosa, nadie te la quita María en la, María en la cruz Si tú quieres, ven, escapa con tu interior Hoy yo voy a costillear Y no creo que eso esté mal Eso no está mal Me río en la cruz Eso no está mal María en la, María en la cruz María en la, María en la cruz María en la cruz ¡Gracias!